hola amiguitos buenos días cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es día domingo hoy no voy al trabajo hoy me quedo a hacer limpieza aquí en el departamento porque desde que hice el tour del departamento no he podido limpiar y anoche vino dalia estuvimos aquí contando historias cenamos y pues se quedó pues todos los vasos los platos todo lo que ocupamos para la cena aquí arriba de la mesa entonces ahorita me voy a poner a hacer limpieza atender mi cama porque incluso ni siquiera atendido mi cama y bueno pues aprovechando le mando un saludo a roberta roberta es la compañerita de mi hijo marco van juntos en la preparatoria hola roberta pues voy a comenzar a tender mi cama y nada más que me levante y deje todo así vamos a comenzar por mi cama y ya después hacemos todo lo demás del comedor y pues ya quedó tendida la cama no abro la cortina de allá porque la vecina de enfrente me ve pero sí voy a abrir las ventanas para que se esté ventilando me gusta que entre mucho el viento aquí al cuarto estas cortinas también las voy a amarrar bien aquí chicos que desorden tengo aunque estoy yo solita yo no sé ni cómo pero siempre siempre se hace este desorden pero ahorita vamos a limpiar la verdad que ya no había este limpiado desde que hice el tour de mi casa aquí tengo un mini botiquín tiene un alcohol esto es este mertiolate agua oxigenada y por aquí tenemos cotonetes es lo que tiene este botiquín bueno aquí lo vamos a regresar a su lugar y aquí anda la lo de mi celular este espejo hasta mi monedero está por acá estos ocupamos aquí cuando es época de zancudos nada más se prende uno y es como si fuera rite pero es insecticida para los zancudos pero esto es en humo mis cargadores también están aquí todos desordenados ah 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 Gracias. La compré de uso esta cámara porque yo quería grabar videos, nada más que pues no la sabía usar y ya después se me descompuso la primer computadora y ya no la usé. Y aquí la tengo, pero que creen que esta cámara graba muy muy bonito, ya está viejita pero si bien bonito que graba y está bien chiquitita. Aquí tiene su lente, ya vieron y esta es su mochilita en donde se puede guardar, aquí la voy a meter porque se me está empolvando. Y ya agarro y la acomodo aquí. Todos los días hay que estar limpio y limpio para que se mantenga limpio porque de otra forma siempre el polvo hace de las suyas. Pues por este lado ya quedó así ordenado, ya no está como estaba anteriormente. Siempre hay que estarle dando una manita de gato a todo lo que tenemos aquí porque todos los días entra el polvo. Para mí es más fácil usar estas toallitas y darle una pasadita a todos los artículos que tengo aquí y así ya se mantiene limpio. Y de este lado ya quedó, ya nada más vamos a acomodar a los TAS de esta forma y pues ya quedó. Así quedó mi pequeña recámara ya ordenado y ya nada más ahorita vamos a limpiarle el piso. Pero vamos a ir para el comedor. Miren amigos, cómo está el total desastre aquí. Es lo que voy a arreglar ahorita. Voy a levantar platos, voy a limpiar la mesa. ¿Ya vieron? Pues anoche nada más cenamos y yo ya no levanté nada. Ya estaba muy muy cansada. Miren cuánta basura tengo. Miren cómo está el total desastre. La estufa. Pero ahorita nos ponemos a limpiar. Aquí en esta tina voy a estar poniendo mis trastes sucios. Voy a ir retirándole la basura para que así ya no pulse trabajo lavarlos. Estos son dos tamales todavía que nos sobraron. Este tamal es de mole y uno de dulce. Ahorita nos los vamos a desayunar. Ahorita los caliento en el horno y pues ya tenemos desayuno. Aquí tengo pan. Igual para desayunar. Tengo bolillo. Tengo pan de dulce. Con esto vamos a desayunar hoy. Y pues ya quedó escombrada la mesa. Ya nada más la vamos a limpiar. Aquí le voy a poner jabón con cloro para que se limpie. Porque esta mesa luego a veces queda empañada. Y ya por último nada más le pongo aquí un poco de sanitizante. Y ya queda limpia nuestra mesa. Y pues vean ya quedó limpia la mesa. Ya nada que ver como estaba antes llena de trastes. Ahora le voy a cambiar la bolsa al bote de basura. Vean cuánta basura se genera. Y pues aquí le ponemos otra bolsa. Y pues también vean la estufa. Como está bien sucia. Voy a escombrarla para darle una limpiadita. Aquí ya le puse un poquito de tierra a Pomex. Porque aquí si se ve un poquito que quiere hacerse el ecochambre. Entonces antes de que pase eso. Mejor la limpiemos bien. Y nos ahorramos mucho tiempo y esfuerzo de estar limpiando. Así como una ligera pasadita ya. Ya se limpia. Y ya no tenemos que estar talle, talle, talle. Ya este. Ya nada más le paso aquí una servilleta. Y ya queda. Ahí quedó. Aquí también así le vamos limpiando. Y esto pues hay que hacerlo diario para que no se nos acumule aquí la grasa, el cochambre. Y ya después pues nos cuesta más trabajo limpiar la estufa. Mi estufa ya es muy viejita. Pero todavía sigue aquí. Este. La sigo utilizando. Y ya está. Y ya está. y pues así voy limpiando todas las partes de los quemadores y ya queda ya quedo limpia fue muy rápido fue muy fácil y nada más le paso la servilleta y ya queda queda limpia y ya nada más le pongo esto acá arriba y ya queda bien esto es igual nada más les doy una pasadita con sanitizante y queda limpio ya queda sin grasa y ya se las colocamos ahí estaba volteada así y ahí está ahora pues solo me falta organizar aquí por ejemplo este pues ya no tiene agua lo vamos a sacar mi sanitizante lo voy a poner por aquí esta es una arrocera eléctrica esta todavía no tengo algún lugar donde ponerla yo creo que la voy a poner aquí abajo ahí no caben entonces vamos a ponerla de este lado ahí va a quedar y nuestro bote de basura lo cambiaremos de lugar y para limpiar la mesita de centro que tengo aquí en la sala siempre utilizo sanitizante y un lienzo o una franela limpia para que así no quede empañado el vidrio además después le paso una servilleta y ya con eso le voy secando porque si lo dejamos que se seque solo pues siempre se ven ahí las rayas o empañado el vidrio y así queda muy limpiecito hasta parece un espejo ya que esté todo limpio pues ya pongo el platito y arriba le pongo esta plantita es lo que tengo aquí esta bocina como es de color negro inmediatamente se nota el polvo pero con un poquito de sanitizante y un trapo limpio queda muy brillosa aquí ya voy a comenzar a barrer el piso hay mucha basura tirada por lo mismo que estuve sacudiendo y estuve limpiando siempre me he tenido la costumbre de mover todos los muebles porque abajo de ellos siempre siempre se esconde basura y por ejemplo ahí vean esos papeles ahí estaban no se veían a simple vista pero moví el cesto de la ropa sucia y ya salieron abajo no se veían pues aquí voy a preparar agua le voy a poner un poco de fabuloso aquí ya le puse cloro y con esta agua vamos a trapear a mi se me hace más fácil tallar el piso con una escoba jabón fabuloso o cloro y después le doy una pasada con el jalador jalando toda el agua que haya quedado y ya por último pasarle una jerga seca y así se me hace mucho más fácil y mucho más rápido y siento que queda mucho más limpio también ahorita está un poco nublado por eso es que no se puede ver muy bien no entra la suficiente luz aunque ya le alcé las cortinas de las ventanas pero ni aún así así me gusta ir moviendo todas las las cosas que hay en el piso para que todos los rincones queden muy limpios pues ya nada más me faltan las escaleras para terminar de hacer la limpieza aquí les vamos a pasar una jerga húmeda para que las vaya yo limpiando pues amigos ya quedó toda la limpieza quedó todo limpio no sé si ustedes pueden ver ya vieron la mesa como quedó hace un rato estaba llena de cosas pero ya quedó todo limpio pero aún no he terminado pues con el quehacer todavía me falta lavar la ropa ahorita se las muestro si es bastante pero rápido nos la lavamos así quedó miren todo limpio aquí saqué la rosa que le diera un poquito al sol entonces aquí ya están los sillones todo limpio la mesita de centro igual ya la limpie y de este lado el comedor nada más como queda mucha luz de este lado vamos a bajar las cortinas ahí está está limpio el comedor el piso la estufa y pues todos los trastes los tengo aquí acomodados igual mi recámara ya quedó muy limpia el baño las escaleras ya vieron hasta el fondo allá puse una jerga húmeda para que ahí se quede toda la tierra y aquí está mi recámara igual ya todo en su lugar y todavía me falta lavar este cesto de ropa ya vieron esto es nuestra ropa de toda la semana comienzo por separar la ropa por colores colores iguales o similares aquí ya tengo llena la lavadora de agua ya le puse jabón y le estoy poniendo hipoclorito el hipoclorito es con el cual se hace el cloro aquí como ya le di una tallada a toda la ropa con jabón la estoy sacando en otra lavadora para centrifugar de este lado mi esposo me está ayudando a ponerle suavitel a la ropa aquí toda la ropa ya tiene suavitel y dividimos en una lavadora pusimos ropa oscura y en la otra ropa de colores clara y blanca mi esposo ya está sacando toda la ropa ya se centrifugó ahorita ya está lista para secar está muy sorprendido porque su playera de patitos quedó muy blanca y esa playera pues ya se veía un poco percudida voy a poner a secar la ropa en la secadora en la mañana había salido muy fuerte el sol y entonces yo pensé en lavar ropa y pues colgarla en los tenederos para que se secara pero ahorita ya se nubló y ya no se va a secar y para más rápido mejor uso la secadora en unos 40 minutos yo creo que ya estará lista para doblarla igual aquí dividí la ropa una mitad puse en una y la otra mitad voy a usar la otra secadora y así se secará muy muy rápido mi ropa y mientras se nos seca la ropa me voy a bañar porque como ya hicimos todo el quehacer ya lavé los trastes, la ropa si la ropa va a durar ahí más o menos unos 30 minutos 40 a lo mucho y pues ya estará lista para doblar pues ya me bañé ya después de hacer todo el quehacer de hacer la limpieza y más ahorita ya mi ropa ya se está secando yo creo que ya menos se seca ya ahorita nada más me peino y pues ya voy a doblarla así es mi domingo aquí domingos de hacer limpieza ya me dura limpio casi toda la semana en la semana pues si comemos desayunamos, comemos o cenamos pues lavamos los platos dejamos limpio todo el piso casi no se ensucia entonces este ahorita pues hago limpieza otra vez como así todo todo como hice hoy pues el otro domingo pero siempre le voy dando así que una manita de gato limpiándole un poquito porque a veces no es tanto que se haga tiradero y así sino que entra polvo de las por las ventanas bueno pues ya me peiné vamos a ver si ya está la ropa ya para acomodarla y ya terminamos todas las labores del día por hoy nada más pues si ya está la ropa ya nada más la vamos a doblar aquí es muy rápido y muy fácil lavar y secar la ropa así como sale de la secadora nada más la doblamos y la guardamos y ya no es necesario plancharla y pues ya traemos toda la ropa se secó muy rápido media hora aquí la voy a poner y ahorita pues la voy a acomodar aquí ya únicamente lo que me resta hacer es separar la ropa la de mi hijo la de mi esposo la mía y acomodarla en donde cada quien tiene su ropa y pues bueno chicos hasta aquí nos vamos a despedir por el video del día de hoy espero que les haya gustado mi rutina de limpieza y nos vemos muy próximamente en un nuevo vlog bye